La cabeza de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado la puesta inversora en el municipio de la Junta de Andalucía con el nuevo Centro de Salud de San Pedro Alcántara, que se encuentra al 70% de ejecución y será una realidad antes de que comience el verano, multiplicando por seis la actual superficie asistencial. Muñoz, que ha estado acompañada por el consejero de Presidencia Autonómico, Elías Bendodo, junto a otras autoridades y representantes públicos y sanitarios. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los que hoy nos acompañan el que podamos visitar unas obras y desde aquí al consejero de Presidencia, que cada vez que viene a la provincia de Málaga, a la Costa del Sol, no deja de visitar inversiones que se están haciendo por parte de la consejería, que en el caso de San Pedro, creo que es una reclamación que, fíjense ustedes, antes de ser alcaldesa, ya presentamos con 6.000 firmas la petición de este centro de salud, un centro de salud absolutamente indispensable para la población de 40.000 personas que atienden en San Pedro Alcántara y que por fin va a ser una realidad. O sea, nosotros, yo he tenido la oportunidad, antes de estar con ustedes, de compartir con los directores, el director del centro de salud de San Pedro, los directores del resto de los centros de salud, también con la directora del distrito sanitario, nuestra delegada del Gobierno, por supuesto el consejero, y también los diferentes representantes a los que habíamos invitado de los partidos políticos, el que veamos el grado de ejecución de esta obra y no solamente eso, sino cómo está la previsión de la apertura de ese segundo centro de salud de San Pedro tan necesitado y tan demandado desde hace tantos años. Bueno, es una realidad. Yo creo que después de mucho tiempo esperando no solamente que hubiera un proyecto, sino voluntad política para sacarlo adelante, este Gobierno de Juanma Moreno lo ha demostrado y aquí está la realidad. El objetivo no solamente es que podamos tener un gran centro de salud que permita a los profesionales pasar consultas y a los usuarios en las mejores condiciones y con el mejor espacio posible, sino que además tengamos la oportunidad de aprovechar las instalaciones existentes y que el actual centro de salud también se convierta en una zona para tener, dentro del ámbito auxiliar, diferentes urgencias, rayos y lo que se determine dentro de la planificación que el propio distrito sanitario lleva a cabo. Desde aquí el agradecimiento y también la voluntad. Yo creo que estamos en un momento de pandemia, en un momento donde las inversiones en materia de salud son más necesarias que nunca y en esta tierra todavía más, porque no las ha habido nunca. Hemos tenido un Gobierno desde hace muchos años que no apostó ni por la atención primaria ni tampoco por los hospitales de nuestra tierra. Y ahora es el momento, en estas circunstancias en las que estamos, que se inviertan porque la pandemia pasará y seguiremos necesitando espacios y profesionales que puedan dotar y que puedan garantizar un nivel bueno de asistencia sanitaria. El Ayuntamiento va a hacer todo el esfuerzo en cuanto a parcelas, en cuanto a suelos y también en cuanto a inversión. Yo creo que aquí el compromiso, tanto de la Junta como del Ayuntamiento, va en que la calidad asistencial, la calidad, en este caso sanitaria, de los ciudadanos esté preservada y esté además en los términos que se merecen. Que podamos de verdad decir que tenemos grandes profesionales y que pueden ejercer la medicina acorde a lo que se merece nuestra población. En este caso el Ayuntamiento y la propia Junta de Andalucía van de la mano. Así que muchísimas gracias. Creo que estas inversiones que ya se han notado en otros centros de salud va a ser muy evidente aquí en San Pedro. Y estoy convencida, como he dicho en otras ocasiones, que esta legislatura, tanto de la propia Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Marbella, es la legislatura de los equipamientos. Y qué mejor que dotar presupuestariamente a los equipamientos sanitarios de las partidas necesarias para que sean una realidad. Hoy, una prueba de ello. Así que muchísimas gracias. Y les dejo a todos ustedes con el consejero de Presidencia, que como siempre digo, es una persona que no solamente está dirigiendo el día a día de la propia Junta de Andalucía, con la coordinación en todas las consejerías, sino que además, y en el tema específico de la Costa del Sol, conoce perfectamente nuestras demandas, conoce perfectamente cuáles son las situaciones y cuáles son las necesidades y aquí están las respuestas. Así que muchísimas gracias a todos. Querido Elías, encantado de tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias. Por su parte, Bendodo ha señalado que el nuevo ambulatorio, con una inversión cercana a los 5 millones de euros, es una demanda que llevaba un retraso de más de 15 años. Y nuestro actual gobierno ha venido a cortar los plazos. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la alcaldesa de Marbella, que esté hoy aquí con nosotros, este domingo. Ayer estuvimos en Málaga, hoy aquí en Marbella. Y evidentemente, la pandemia no entiende de fines de semana y, por tanto, el ritmo de trabajo y de mejora de las infraestructuras en Andalucía tiene que ser los siete días de la semana y a cualquier hora del día. Y por eso estamos hoy aquí, una vez más, con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, el delegado de Salud, la directora del Distrito Sanitario que nos acompaña, que nos acompañó el viernes en Fuengirola, en la nueva sede del Distrito Sanitario de Costa del Sol y de la Unidad de Salud Mental. A los concejales del Ayuntamiento de Málaga, tanto del Partido Popular como de Occión Sanpatreña, muchas gracias por acompañarnos también y a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Y, bueno, seguimos con lo prioritario. Como les decía en estos días atrás, lo prioritario sigue siendo la lucha contra la pandemia y una de las herramientas que tenemos desde la Junta de Andalucía para luchar contra la pandemia es la mejora de las infraestructuras sanitarias. Hoy estamos aquí y vamos a visitar ahora las obras de este Centro de Salud de San Pedro de Alcántara que lleva exactamente unos 15 años de retraso, más o menos. 15 años de retraso aproximadamente y, por tanto, este Gobierno del Cambio ha venido a cambiar las cosas y a cambiar los plazos. Y esperemos que el ritmo que se le ha dado de fuerza a esta obra suponga que tengamos las obras terminadas antes del final del primer semestre del año. Es decir, antes del verano, esperemos que esta obra esté culminada porque va a un buen ritmo. Como saben, unos meses en los que las obras estuvieron paradas por la modificación necesaria del proyecto inicial e incorporar reformas estructurales importantes para cubrir algunas necesidades que no estaban previstas. En septiembre pasado volvimos a retomar los trabajos de este edificio. Las obras están actualmente a un 70% de ejecución y, como les decía, para principios del segundo semestre del año, es decir, para este verano, hayan concluido. Tras el modificado de las obras que han supuesto casi 5 millones de euros. Creo que esto es una buena noticia y un compromiso del Gobierno de Andalucía con una reivindicación histórica de los vecinos de San Pedro, que es su nuevo centro de salud. Conocemos el antiguo, evidentemente antiguo, donde casi 100 profesionales sanitarios están allí y que ahora van a tener unas instalaciones dignas y, sobre todo, la atención al público va a ser mucho mejor. Como les decía, ahora mismo la máxima prioridad, yo creo que no solo de este Gobierno, de cualquier Gobierno del mundo, es la lucha contra la pandemia y se hace en dos líneas. Mejorando las infraestructuras sanitarias para aumentar el número de camas y que la presión asistencial se reduzca y la, evidentemente, campaña de vacunación a la que me dé referencia. Como ustedes saben, en el pasado otoño el presidente de la Junta de Andalucía dio instrucciones de movilizar hasta 170 millones de euros para invertir en mejorar las obsoletas infraestructuras sanitarias que teníamos en Andalucía. En muchos casos, infraestructuras, edificios parecían del mitad del siglo pasado y, evidentemente, esos 170 millones de euros han supuesto exactamente 1.007 actuaciones entre hospitales, centros de salud, ambulatorios, de todo tipo en el conjunto de Andalucía. De esos 170 millones, 25 se han invertido ya en la provincia de Málaga, prácticamente el 99% de la inversión. En los centros de salud, por ejemplo, de áreas sanitarias de la Costa del Sol ya se ha ejecutado más de 1.400.000 euros en este tipo de actuaciones. Por ejemplo, aquí en Marbella, que se ha hecho en los últimos meses, después del verano. En Marbella, en el centro de salud de Albarizas, se han hecho obras de rehabilitación y nuevas consultas por valor de 269.000 euros. Aquí están los directores de los centros que me pueden confirmar si es cierto o no. Eso es cierto. Exactamente iguales de las lagunas, con 168.000 euros para ascensores y reparación de cubiertas. En la Cala de Mijas, 75.000 euros. O la sustitución de los equipos de climatización en ocho centros de salud de este distrito. Más las inversiones que vienen ahora, también en los centros de salud del distrito sanitario Costa del Sol. Creo que es un gran ejemplo y una gran apuesta porque, vamos a ver, aquí uno puede decir que las banderas de determinadas ideologías son la sanidad y la educación, como se han dicho durante muchísimos años en Andalucía, en nuestra tierra. La izquierda, el Partido Socialista, ha dicho que las grandes banderas de su gobierno eran la sanidad y la educación. Pues yo les puedo decir hoy, después de dos años de gobierno, que las dos banderas son dos grandes fraudes. Dos grandes fraudes. La sanidad y la educación, de lo que nos dejaron los anteriores gobiernos. ¿Por qué? Porque la educación, puedo hacer muchos, poner muchos ejemplos en infraestructuras, pero una educación que exporta un 25% de fracaso escolar es un modelo que hay que cambiar. Y en eso estamos. Y en el caso de la educación, si hemos tenido que invertir en dos años 2.000 millones de euros más, por poner un ejemplo, el último presupuesto socialista de la Consejería de Salud fueron 9.500 millones de euros. El presupuesto en vigor de 2021 de este gobierno del cambio de la Consejería de Salud son 11.700 millones de euros, es decir, 2.200 millones de euros más que hacían falta, no solo para mejorar estas infraestructuras, sobre todo para luchar contra la pandemia. Y hoy les digo que si este gobierno no hubiera hecho esa inversión de más de 2.000 millones de aumentos en la sanidad pública, el sistema sanitario de Andaluz, si hubiéramos afrontado la pandemia y el COVID como nos lo dejaron los anteriores gobernantes, hace meses habría colapsado el sistema sanitario de Andalucía. Por tanto, esa es la realidad y, como les decía, vamos a seguir invirtiendo exactamente en todos los puntos y en todos los distritos sanitarios del conjunto de Andalucía. Como les decía, aparte de lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer aquí en Las Albarizas se va a invertir un millón y medio de euros, en Las Lagunas y en la Cala de Mijas dos millones y en la Carihuela, en Torremolinos, 665.000 euros. Por tanto, vienen inversiones. Vienen inversiones porque hace falta, por dos motivos. Porque hay que seguir luchando contra esta pandemia y porque estaban las infraestructuras obsoletas. ¿Cómo estamos a día de hoy con el gran reto que tiene este Gobierno, que es la lucha contra la tercera ola? La ola más agresiva, el momento más complicado. Hoy tenemos en Andalucía el número más alto de andaluces que han estado hospitalizados desde el principio de la pandemia, desde el mes de marzo. Hoy en Andalucía hay 4.569 personas hospitalizadas en planta, de las cuales 684 están en las UCIs. Es la cifra más alta tanto de hospitalización como de UCIs y, por tanto, es una cifra que nos preocupa. Si bien es cierto que se va reduciendo progresivamente el crecimiento de ingresos, pero sigue siendo altamente preocupante. En la provincia de Málaga hay 927 personas de hospitalización convencional y de las cuales 113 están en las UCIs. ¿Cómo estamos en tasa de contagios? Pues en el conjunto de la provincia de Málaga, 939 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Marbella por encima de 1.200. Sigue en esa cifra y por eso, como ustedes saben, aquí se cerró el pasado miércoles la actividad no esencial, que va a servir seguro, seguro, para que este miércoles que viene o no, el siguiente, con la responsabilidad de todos y el esfuerzo que se está haciendo en la ciudad de Marbella y San Pedro, se consiga frenar la curva, se baje de 1.000 y se pueda volver a abrir la actividad esencial. Pero tenemos un dato complicado. Un dato complicado que es que ayer sábado dimos una cifra que fue la más alta de nuevos contagios. 7.899 fueron ayer. Un disparate, un disparate. Pero el problema es que hoy son 7.892. Siguen disparados los contagios. Y los contagios, desgraciadamente, en un 10% aproximadamente, y aquí están los profesionales, se convierten en ingresos hospitalarios. Y ese 10%, a la semana aproximadamente, y a la semana siguiente a los 10 días, un 10% de esos ingresos hospitalarios pasan a la UCI. Y a la semana, 15 días, ese un 10% aproximadamente, de las personas que están en la UCI fallecen. Esa es la frialdad de la cifra y la tristeza que estamos midiendo con esta tercera ola. Por tanto, es cierto que necesitamos, sin ninguna duda, seguir confidenciándonos para seguir restringiendo la movilidad al máximo por el simple hecho de que el virus se mueve con las personas y si bajamos la movilidad, se baja, evidentemente, el ritmo de contagios. Mientras luchamos contra esta tercera ola, paralelamente, seguimos en la campaña de vacunación. Andalucía tiene capacidad, ya lo ha demostrado, de vacunar a cualquier hora del día, a los siete días de la semana. A día de hoy, prácticamente, podemos decir que en Andalucía, está vacunada, ponemos el 99% de las vacunas, porque mañana llegarán, deben llegar las nuevas dosis de Pfizer, que esperemos que lleguen en tiempo y forme y podamos seguir con esta campaña de vacunación. ¿Qué necesitamos desde Andalucía? Más vacunas. Tenemos capacidad ampliamente para vacunar al mayor número posible de andaluces en el menor plazo posible. Ese es nuestro objetivo. Pero nos hace falta que el Gobierno de España sea firme ante la Unión Europea y ante las farmacéuticas para que cumplan los contratos y se pueda hacer una campaña de vacunación masiva en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Y, por otra parte, es importante que sigamos trabajando en esa línea, que ahora mismo la prioridad absoluta sigue siendo la lucha contra esta tercera ola, que la vacunación, evidentemente, va a seguir multiplicándose y queremos que sea a un ritmo mayor, pero eso va a depender, insisto, en el número de vacunas que nos llegue a Andalucía. Tenemos los profesionales preparados, formados, el material, las jeringuillas, todo a la espera de que el Gobierno de España tenga la capacidad de exigir a las farmacéuticas junto a la Unión Europea evidentemente que lleguen el mayor número de vacunas posible. Y nada más, me pongo a su disposición porque si hay alguna cuestión. Nada, pues muchísimas gracias.